Amigos, lo importante es estar a la moda y estar de moda, pero estar en un grupo que se llame La Moda, eso es ocurrencia nada más de este hombre que tengo a mi izquierda, Daniel Vega. Un aplauso para Daniel. Gracias, gracias. Pues qué sorpresa más grande ser el primer artista invitado. Muy feliz y muy feliz por la invitación y muy feliz porque vamos a disfrutar de este programa. Y no vamos a decir nunca qué zafada. Buena zafada. Está sacando un tono diferente. Un tono diferente, bueno, yo pienso. Eso como se dice, como se dice en salvadoreño, es buena zafada, Daniel. Es la pena. Se evapora. Me condena. Bueno, bueno, ya. Yo sé, yo sé que, yo sé que ustedes quieren que yo siga cantando, pero no se puede. No se puede. Sinceramente, ¿saben lo que pasa? Yo no conozco esta canción. De veras, no, no, yo solo medio la puedo conocer. Ya lo voy a pasar uno por uno aquí, ¿verdad? Como decimos los alvareños, buena zafada. Ya quedó la historia. Eso tenemos que aclarar, porque estábamos en el programa fin de semana, tú llegaste de concursante. De concursante. O sea, estamos hablando... Por cierto, tenía pelo. Con un pelo frondoso. Yo creo que era la moda en aquel entonces. De tener el pelo así, porque así eran las flanks, así eran todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué canción te tocó cantar esa vez? Llegué a cantar... A mí me pasó algo curioso y esto no lo he declarado a la prensa nacional y ahora lo voy a hacer a nivel internacional, porque eso se va a ver en todas partes del mundo. En todas partes. Ahí estamos en YouTube y estamos en Facebook Live, así que... Exactamente, yo fui siempre apasionado de ver a los artistas, porque esa era mi idea de llegar a ser como un artista. Entonces, cuando llegué a concursar a fin de semana, yo no sabía qué canción era la que iban a poner. Ajá. Pero, en ese momento, vi a René Alonso que asomó así detrás del set, yo lo vi y después me recordé que esa canción estaba en su momento, la canción de él. Ajá. Y vi las frases que estaban en desorden, porque de eso se trataba, de ordenar la canción y después cantarla. Correcto. Entonces, este... no dije, esta canción es esa. Y efectivamente esa canción era, entonces se me facilitó, ra, 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 y la puse y la ordené. Ajá. Entonces, como que hubo, como que ya hubo, por lo menos tener una idea de qué canción era, porque la otra persona, no recuerdo si era un chamaco, como no se quiera, pero la cosa es que, este, no sabía qué canción era, estaba adivinando, más los nervios de estar en televisión, etc., no lo pudo adivinar. Y al contrario, tú estabas en éxtasis. Yo estaba extasiado de estar ahí, yo ya me sentía artista, ¿verdad? Entonces, este... pero lo más gracioso fue que cuando me pidió que la cantara, recuerdo que el maestro Quique, este, estaba tocando... Quico. O Quico, perdón. Estaba en el piano, la tocó en otro tono, porque eso algún día se lo voy a preguntar, maestro. Y entonces, yo, o sea, claro, la canción René Alonso la había hecho éxito, que fue La Chica de Humo, pero la había hecho, había hecho éxito en otro tono, entonces yo la tenía en ese tono. Entonces, claro, no tenía la experiencia que hoy un poco tengo en la cantada. Sí, te dan un acorde y tú te pegas. Exactamente, o sea, ya es diferente, porque he tenido bastantes experiencias en que me han llamado para cantar jingles y me dicen, mira, pero dame algo para estudiarlo. No, ahí te vamos a decir la nota y dale. Entonces, claro, la experiencia eso le permite. Pero fue bien gracioso realmente porque eso fue, tengo entendido, en febrero. En octubre yo estaba llegando ya con espíritu libre. O sea, fue en el mismo año, es decir, ese año que yo llegué a fin de semana, inició prácticamente mi año como artista, porque en octubre decía, yo ya llegué como espíritu libre. ¿Podríamos asumir entonces que nosotros fuimos la vitrina para que tú llegaras ahí? Definitivamente, para mí fue usted el primer presentador conocido y reconocido en todo El Salvador, que me daba la oportunidad de estar en una ventana como lo ha sido siempre la televisión. Y entonces llegaste a espíritu libre y ¿cuánto tiempo después fundaste tu propio grupo? Estuve en espíritu libre ocho años, de ahí solo aguanté un año sin estar en escena y casualmente cuando me gradué de la universidad, fui a dar a una radio muy conocida en El Salvador y estaba como director de programación el finado Johnny Calderón, que él era el gerente de una productora musical y me dice, Daniel, pero vos no puedes estar sin estar en el escenario, vos naciste para ser artista y que me empieza a dar la calentura otra vez por ser artista. Entonces decidí con otros compañeros de espíritu libre crear el concepto La Moda. ¿Sin dejar espíritu libre o apartándose? Ya estaba fuera de espíritu libre, de hecho... No, tú, pero ¿y ellos? No, ya espíritu libre había terminado la era de espíritu libre que fueron tantas generaciones. Entonces inicié con el proyecto de La Moda, lo más gracioso... ¿Quién le puso ese nombre? Eso es lo más gracioso, bueno, parte de lo gracioso porque LA, que eran las primeras iniciales de uno de los compañeros, Luis Amaya, las otras eran las primeras dos letras del nombre del segundo compañero que era Moisés, que cantábamos en espíritu libre, y el mío, Daniel, entonces era La Moda, pero como en todo emprendedurismo se necesita... Caifás. ...hojas de pepeto. Sí. Entonces cuando yo les dije, hey, entonces, pues sí, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ya como que no les pareció la idea, salimos hasta el 2002, la segunda canción fue un exitazo que todavía no logramos superar, que fue Vicandela la canción, y esa canción fue pero tremendo éxito. Y el grupo solamente era de estudio, no lo teníamos todavía. Entonces... ¿Sólo tú o eras el uno? Solo yo. Ajá. Me da risa que un buen amigo que para nosotros nos vemos como hermanos, me dice, no se preocupe, vamos a ir a San Miguel a Oriente a hacer promoción, y yo lo llevo en mi carro. Y nos fuimos a hacer promoción, salí de una radio, me dice el locutor, Daniel, ¿y cuántos integrantes son de La Moda? Ah, somos dos integrantes. Ah, ok, mira qué bueno y que no sé qué y que no sé cuánto. Nos vamos a la otra radio, y en esa radio me hacen la misma pregunta y le digo, somos diez. En la tercera radio eran ocho. Y me dice mi amigo, y me dice, solo se pasó de una radio a otro y despidió a dos, me dice. Porque no teníamos la agrupación. Entonces, fue que hasta el 2002, en ese tiempo fue el 2001, que por el terremoto no salimos, el país no estaba preparado para recibir una marca musical, y quizás estaba equivocado porque es cuando la gente más necesita que se le olviden los problemas y tener entusiasmo de continuar. Entonces, en el 2002 iniciamos, en mayo, recuerdo, hicimos el lanzamiento en un programa de entretenimiento, y fue así como empezamos. Y lo que nosotros queríamos era que nos viéramos, que si nos iban a pagar o no nos iban a pagar, no nos importaba. Ahí ya eran seis nada más. No, de hecho iniciamos en el grupo 4-9, porque iniciamos el grupo solo con sintetizadores, no llevaban instrumentos de viento. Ahora sí ya el grupo cambió el formato, ya tenemos dos instrumentos de viento para darle frescura al concepto, y pues así estamos. Entonces, la moda salió solo con DA. Solo con DA. Y LA y MO no volvieron nunca. Sí, siguen siendo amigos, pero no... De leguitos. Exactamente. Bueno, esa es la historia de la moda de Daniel. Bueno, entonces ahora no vamos a presentar el tema completo, pero sí parte del tema. Sí, claro. Quiero que nos hables de la sopa. Exacto. ¿Por qué la sopa? Porque es composición tuya. Exacto, claro. Sí, esta es una canción que le quise hacerle a la gastronomía salvadoreña. Entonces, hice el experimento en redes sociales, yo puse, yo quiero hacer una canción a la sopa. ¿Qué me recomiendan ustedes? Porque yo la quería hacer específicamente de un sabor o de una clase de sopa. Bueno, entonces veamos aquí un trozo de la sopa con la moda. La moda. Gracias. 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 Gracias.